Yo no sé si me sucederán Sueños que se hagan realidad Como el que hoy Tengo en mi corazón latente Desde que está Tal vez este permanecerá Sueño que se haga realidad Como los que estoy Dibujando entre mis canciones Y ya que están Mientras estén No dejaré De soñar un poco más Será, será la hora Será, será así Cómo pasear Cómo respirar Nueva aroma Y más aún Y tú, y tú Que un sereno entorno Se verá Has oído bien Puede que haya Puede que haya nuevos Ores, ores, ores Aquí, una y otra vez Si lo has creído una vez Tú podrás seguir una y otra vez Si lo has creído ¿En serio? ¿Cómo lo he creído? ¿Cómo lo he creído? Yo Y yo... Será, será la aurora Será, será así Será la claridad que asoma Un'immensa luz vendrá Será, será la aurora Será, será así Será la claridad que asoma Un'immensa luz vendrá Será, será la claridad que asoma Un'immensa luz vendrá Será, será la claridad que asoma Un'immensa luz vendrá Un'immensa luz vendrá